Vamos a continuar con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Él calificó como justa y equilibrada la decisión del Tribunal Constitucional que anula el mandato del Tribunal Superior Electoral para realizar una nueva convención en el PRD. Nuestra compañera Carolina Lorenzo nos trajo la historia. Miguel Vargas Maldonado manifestó que con esa decisión se ratifica la legalidad de las autoridades que fueron electas en la pasada convención. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Tribunal Superior Electoral que dejó sin efecto la convención de delegados que extendió hasta el 2021 la presidencia de Miguel Vargas en el Partido Revolucionario Dominicano. Una decisión que se apega a lo justo, que se apega a la realidad porque el partido celebró esa convención el 3 de diciembre conforme a su estatuto y conforme a la ley electoral. De manera que no tenía razón para desconocer lo que ocurrió el 3 de diciembre en el Tribunal Superior Electoral. Por lo que ahora el PRD estará concentrado en el montaje de las primarias y en lograr candidaturas fuertes para las elecciones del 2020, aseguró Vargas Maldonado. El vocero del PRD, Radamés González, llamó a los que interpusieron el recurso a integrarse al partido. Le hacemos un llamado a los queridos amigos que fueron los accionantes, a que de la misma manera que nosotros expresamos el deseo de acatar la decisión del tribunal, hoy ellos también decidan acatar la decisión del máximo tribunal de la República Dominicana. Vargas Maldonado juramentó este martes a un grupo de espermeístas que volvieron a las filas del PRD, entre ellos Carlos Díaz, Vigilio Merán, Luis Ernesto Camilo, Angelina Sosa es diputada, Celeste Gómez es senadora, entre otros. Les informó Carolina Lorenzo.